Bueno, y vamos a hablarles acerca de Cuanta, una línea excelente de productos. Y hoy describimos en particular este que me encanta, porque es un secador 4 en 1. Fíjense lo práctico que es. Tiene su estuche, que es tipo una valijita pequeñita, para poder transportarlo donde sea que te vas. Y estamos hablando de que con esto puedes crear el look que quieras. Porque es un secador 4 en 1, es de Cuanta, puedes crear y lograr rulos definidos, lacio, también ondas, si eso es lo que querés, para ir variando. Lo que se te ocurra, gracias a los 4 cabezales que tiene, que fíjense, son intercambiables, les voy mostrando, por ejemplo, y también vienen dos tonos, ¿verdad? Este que puedes usar como cepillo, puedes usar incluso para hacer bucles o rulos, y si querés lacio también con este, y difusor. Así que este producto es genial, el cable también que te facilita muchísimo el movimiento, así que el estuche también para guardarlo y transportarlo, tiene tres velocidades, dos temperaturas, y esto que te mostraba que es el cable giratorio, además puedes colgar tu secador, porque tiene también un dispositivo para colgar, y este producto puedes obtener un resultado de salón, si es que tenés, pero hecho en casa. Te ahorras un montón, tiempo y dinero. Pedí esta novedad del kit cepillo secador 4 en 1 de Cuanta en tu tienda favorita, o podés directamente ver en las redes, arroba cuanta.cd, y ahí vas a tener todo, todo lo que necesitas, hay muchísimos productos. Gracias a Cuanta, porque realmente es maravillosa la línea que tiene. Vamos hasta la cocina, Dani, ¿qué hay por ahí? Claro, Dani, tenemos que hablar...